La línea del puerto es uno de los enlaces ferroviarios más importantes de Suecia. Gran parte de los productos de exportación a larga distancia consisten en productos industriales básicos, suecos, como acero, papel y madera. Esto se transporta en tren desde el interior o la costa este hasta el puerto de Gotemburgo para su posterior transporte por mar a los mercados de exportación del continente. El transporte por ferrocarril es climáticamente inteligente y sostenible. El nuevo carril ferroviario con una vía doble hacia el puerto para que se pueda levantar más mercancías de las carreteras para hacer el transporte más seguro y el área local más tranquila. Se está colocando la nueva vía en un túnel. Esto hará que sea más fácil moverse por el área mientras libera terreno para más viviendas. Se espera que el trabajo en el carril del puerto se complete en el 2024, la nueva vía ferroviaria hacia el puerto de Gotemburgo. ¡Suscríbete al canal!